Publicidad de Silvestre Se llama Enséñame a olvidar esos detalles Que poco a poco acaban con mi vida Enséñame a vivir a tu manera Y a no sentir dolor aunque yo muera ¿Por qué jugaste con mis sentimientos? Ahora arráncame ese amor que siento ¿Qué cosa tiene el amor? Cuando tú las gracias me tratas mal Sin mirar atrás Hoy los sentimientos se roban la calma Gracias familia bonita Como tú le has hecho dime la verdad No quiero ser preso en esa soledad Sácame del fondo de esos sentimientos ¿Cuál madrina? ¡Ay para la señorita Vanessa! ¡Es el Charlie! Ya se olvidó de los pobres ¡Ese es Charlie! ¿Algo quieres, eh? Voy para ustedes Enséñame a olvidar esos detalles Que poco a poco acaban con mi vida Enséñame a vivir a tu manera Ese trapo Y a no sentir dolor aunque yo muera ¡Ese es Franco! ¿Por qué jugaste con mis sentimientos? ¡Familia Flores Shabuli! ¡Ahora! ¡Ese amor que siento! ¡Qué constante! ¡Voy para el Franco Flores Shabuli! ¿Las quiere señalar? ¡Ea! ¡Síguen derrotados sin mirar! ¡Ahora Jesús! ¡Vos nomás dime pa' mí! ¡Ea! ¡Ese es Franco! ¡Se me olvida! ¡Flores Shabuli! ¿Qué tú le has hecho? ¡Dime la verdad! ¡Ya no tomes! ¿Quieres sorpreso en esa soledad? ¡Sácame del fondo de esos sentimientos! ¡Dime cómo! ¡Dime cómo! Nelson Gansett ¿Qué cosas tiene el amor? Cuando tú las quieres ellas tratan mal Sigue derrotado sin mirar atrás O en los sentimientos se roban la calma ¡Ahora! ¡Ese es el olvidar! ¿Cómo tú me has hecho? ¡Dime la verdad! No quiero sorpreso en esa soledad ¡Sácame del fondo de esos sentimientos! Esta tarde para la gente bonita de Veracruz La gente jaraucha A la gente bonita de todo México A todo México bonito Todo el país de México es bonito Sabroso no más que tenemos diferentes tonos de música Que a veces estamos en el norte Estamos en el sur Y no sabemos ni qué música poner Pero ustedes vengan Digan ponme esta canción Y nos bajamos rápido Sin ningún problema Seguimos adelante DJ Bugs Pack